El 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 Bueno, pues vamos a continuar con un tema que no lo teníamos pensado en un principio y teníamos hasta otro ensayado, un grandísimo artista que traemos invitado. Bueno, traíamos otro tema ensayado, pero muchísima gente, muchos de los que nos siguen me pidieron este tema y como entra en mis raíces, ¿no? Desde que empecé también a cantar, a cantarlo. Y tengo el privilegio de hacerlo hoy con un grandísimo artista, de los primeros que conocí y que canté con él, como es Manuel de la Moni. Salvatore, Salvatore, que aviva tu barfilé de colores. Como eso. Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore, Salvatore. Salvatore, Salvatore. Y cuando vuelo con un capote, y cuando vuelo con un capote, me pinta a Verónica al trote, y el toro en el redonde. Y cuando vuelo con un capote, me parece la maestranza, la academia de danza, un cortillo de jefe. Y cuando vuelo con un capote, me pinta a Verónica al trote, y cuando vuelo con un capote, me pinta a Verónica al trote, y el toro en el redonde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos allá, cabrero. 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 Un gran compañero con la flauta, es un grandísimo músico que está adentro del mundo flamenco, que es muy difícil hoy en día estar con estos instrumentos y más sumergido en el flamenco, ¿no? Como es Jota, mi amigo Jota, que es la verdad. Con mucho arte, con mucho apoyo y que también siempre me da mucho apoyo, mucho cariño a las palmas, mi Manuel Binaza. Y una persona que también, una persona y un grandísimo artista, ¿no?, que todos los conocemos, como José Peña, se ha volcado en este proyecto porque por problemas familiares, por cosas no he podido volcarme y él ha echado ahí. No, no hablo malo, no hablo malo, pero la verdad es que se ha volcado desde un principio con raíces y yo creo que las raíces las lleva dentro desde que nació, ¿no? Bueno, y qué os voy a decir, ¿no?, de mis exules del puerto, ¿no?, que también los tengo cada vez que me hace falta. Y no puede tocar más bonito en nuestro amigo. No puede tocar más bonito en nuestro amigo. No puede tocar más bonito en nuestro amigo. Otro gran músico que tenemos la suerte de tenerlo aquí y en la tierra, porque como siempre digo, la tierra es de nosotros y cada vez que voy afuera siempre me dicen lo mismo, que ha dado muy buenos artistas y que las raíces salieron de aquí. Por eso este espectáculo se llama Raíces y por eso he contado con David Becerra, también con un músico que es... Bueno, y como él mismo ha dicho, y es la pura verdad, que creo que fue la primera vez que canté, es cuando lo conocí y tuve el placer de cantar con él, con mi Manuel de la Momis. Y otra persona muy importante que se lo va a entregar, que más sea un cable desde que empecé a cantar, ¿no? Como es mi Kiki Ferrami. ¡Qué maldito! A ver, a ver, a ver, muy bien. Un agradecimiento, gracias a la colaboración. Un agradecimiento de estar. ¡Qué maldito! A ver, ¿qué me manejo yo? Con el permiso de aquí, del pedazo del monstruo que tenemos aquí, pues bueno, en agradecimiento por su colaboración en el espectáculo Raíces, a un buen artista y persona, a Manuel de la Momis, muchísimas gracias. ¡C tearاث! ¡Qué aplausos! ¡Qué aplausos! ¡Púntate, espérate! ¡Puiron! ¡Puera,urun! ¡Puera,balanced! ¡Puera, rápida,� gluten! ¿¡Vale! ¡Porque la balls que les he handso! ¡Abraf! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Abrelo ya! ¡Abrelo ya! ¡Abrelo ya! Comandante Matisse, que es una iglesia con eso, este detalle ¡Muy bien! ¡Tengo que hacer mi crío! ¡Ah! ¡Te faltaba la calceta de mí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está el tío Matisseo Covini! ¡Muy bien! 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 a dejar hablar, lo prometo de verdad, de corazón, porque no tengo palabras de la manera, del cariño que siempre me apoyáis y ver este teatro lleno, ¿no? Con estos grandes artistas y grandes compañeros, yo creo que es un sueño para mí, es una realidad, el verlo ustedes hoy ahí y ver esto ya. Gracias. 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 ¡Los míos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.